¡Suscríbete al canal! ¿Qué importancia tiene el autocuidado justamente en la salud, cuidarse a uno mismo y no llegar al doctor ya con el problema instalado? Bueno, mucho, sin lugar a dudas es una de las patas fundamentales, sobre los pilares fundamentales cuando se trata del tema de llevar una vida saludable. En un mundo donde generalmente la salud está valorada por lo asistencial, donde vamos al médico solamente si consideramos que estamos enfermos, donde todos decimos, a mí no me va a pasar, le pasa al de al lado, a mí nunca me va a pasar. Donde a cada minuto estamos adoptando conductas de riesgo, justamente este mes se presta para las conductas de riesgo. Este, donde, bueno, el médico está solamente para curar, porque para eso estudió, y donde además el médico no se puede equivocar porque parece que no es un ser humano. Entonces, yo creo que todo ese tipo, todos estos conceptos llevan un poquito, por lo menos un poquito, a pensar en la importancia de lo que es este... Y aún a dejarse estar también. El autocuidado, que en definitiva, bueno, es eso, el autocuidado implica adoptar una serie de estrategias o de hábitos o de costumbres que tiendan a nosotros mismos conocernos, poner los límites y aprender a qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Obviamente, siempre es cierto dentro de determinados parámetros, ¿no? Porque no se trata tampoco de decir esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y deprivarnos de una vida de limitaciones. Y deprivarnos de una vida de, ahí está, de todas las cosas lindas que también tiene la vida. Si no, aprender a convivir de la mejor manera posible. Obviamente que cuando hablamos de autocuidados, está lo que es el autocuidado, de ahí la palabra personal, pero también se hace referencia cuando se trata de grupos o de colectividades o de un grupo familiar, el autocuidado familiar, adoptando también conductas o hábitos que tienden a la protección o a generar mecanismos de protección para que tengamos una vida saludable en todos los integrantes de la familia. Yo qué sé, vale decir, si en una casa hay un hipertenso que implica que reduzca su consumo de sal, bueno, extrapolamos la medida de hábitos de alimentación hiposódica al resto de la familia ya como una manera de prevenir a futuro el problema si es que existe una tendencia. O de chiquitos no agregarle mucho a los más chiquitos, por ejemplo, para acostumbrarlos también a eso. Bien, entonces lo que sí importa es que en el tema del autocuidado no basta solamente con hacer cosas, sino que también hay que tener un marco referencial, hay que tener o saber que existe un marco intelectual y teórico que nos ayude a tomar decisiones. Porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero hacer bien algo por tal cosa, pero si no tengo información al respecto de cómo hacerlo, o por lo menos que noción de que estoy ante un problema o un posible problema, que aprendamos a identificarlo y una vez que sabemos que lo tenemos, bueno, cómo evitar complicaciones mayores, eso implica también, y ahí entra un poco el rol del médico también. Y por eso es lo que yo decía, vamos al médico cuando estamos enfermos. A veces se puede ir al médico, aunque consideremos que no estemos enfermos, a los efectos de obtener información, porque se supone que es la persona, el técnico que trabaja en salud, sea médico o no, que tiene cierta capacidad como para orientar en aquellas cosas que tenemos dudas y cómo tenemos que manejarnos saludablemente. ¿Qué cuidados existen entonces, Daniel, en ese sentido, para destacar? Bien, digo, por un lado está lo que se llama el cuidado o asistencia a otros, y este es el cuidado que hacen las instituciones de salud, o los equipos técnicos, o los equipos de salud, y que es lo que muchas veces más valoramos nosotros, siempre valoramos más o medimos más lo que nos brindan que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Siempre estamos juzgando la atención que recibimos de una institución médica, sea pública, privada o de los servicios médicos, valoramos mucho, como te decía, esa parte asistencial, la infraestructura a veces que nos ofrece el lugar, las salas, la internación, los equipos. Yo creo que también eso va asociado un poco al tema de marketing y cómo se publicitan a veces los distintos servicios por parte de las distintas empresas asistenciales. O por lo que se paga y lo que te terminen brindando también. Obviamente, sí. Le digo como usuario, eso es lo que uno siempre pone en la balanza. Ahí está. Entonces, eso tiene que ver con el cuidado o la asistencia a otros, y es ahí en el cual nosotros recibimos de parte del equipo de salud la asistencia o el cuidado. Después está lo que es el cuidado entre todos, y ahí, como te decía, entra un poco en juego lo que es el autocuidado colectivo, que se da en comunidades, en barrios, en el seno de una familia. Y ahí es donde entra muchas veces el aspecto que tiene que ver con la promoción, y es donde a veces los técnicos debemos aportar ideas o herramientas para que ese grupo colectivo geste su propio hábitat saludable, su propio entorno saludable. O es lo que pasa en una familia, dar consejos a la familia, para que después la familia, ella misma, sea la que lleve a cabo distintos elementos para llevar una vida saludable. Y por último, obviamente, está lo que es el cuidado de sí, lo que es el cuidado, en definitiva, personal, y son medidas que uno mismo adopta como gestor de su propio cuidado. Bien, ¿hablamos de algunos principios que rigen justamente estos autocuidados a tener en cuenta, llevar adelante? Sí, en lo que tiene que ver con el tipo de prácticas, más que nada, que existen, obviamente hay prácticas o actividades que tienden a ejercer un factor protector en la salud, y obviamente siempre tenemos prácticas que se nuclean bajo lo que denominamos factores de riesgo. Como te decía, lo que importa siempre es tener la información adecuada para saber definir con antelación qué cosas son las que deberíamos o no hacer para cuidar nuestra salud. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta, digamos, factores de riesgo para justamente hacer esto? ¿Eso es al que hacer un énfasis en ese sentido? Sí, siempre estamos expuestos a distintos tipos de riesgo. El tema es saber identificarlos y saber cómo actuar. Y yo creo que, bueno, eso fue un poco lo que hicimos a lo largo de todo el año. Totalmente, hablar un poco de prevención. Identificando problemas de salud, y una vez identificado el problema de salud, digo, saber cómo ir manejando la situación. Pero también importa, cuando se tiene que ver con el autocuidado, importa mucho también lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que se denomina autoconcepto, por ejemplo, el conjunto de creencias que tenemos sobre cómo somos nosotros, para saber en consecuencia cómo actuar. Lo que es nuestra propia valoración como ser humano, nuestra autoestima, y donde también la tenemos. Hay personas que se tiran muy abajo, entonces eso genera todo un contexto que ayuda a poco a tener estímulo para llevar o a emprender actitudes que sean positivas para su vida. Lo que tiene que ver, por ejemplo, también, es muy importante en este tema con el concepto de residencia, que es aquella capacidad humana de hacer frente a los problemas, hacer frente con conocimiento, con energía, y que las cosas, por más negativas que sean, nos permitan salir con un resultado de fortalecimiento. Eso es la resiliencia. Entonces, todos esos aspectos individuales también hacen a cómo uno actúe. Y obviamente, todo el contexto que nos rodea, también tiene que ver, y mucho, en la forma en la cual vamos a desenvolvernos en la vida de manera saludable o no. No solamente importa en el autocuidado lo que uno quiera o pueda hacer y reconozca como un problema, sino también lo que tenemos alrededor. Nuestra familia, nuestros amigos, el contexto social en el cual vivimos, y obviamente el contexto económico también que influye mucho. Completamente, Daniel. Y muchísimas gracias por los consejos que nos diste en este programa. De verdad, además, todo este ciclo de 2011, muy pero muy útil, justamente para llevar un poco al autocontrol de cada uno, y para tener información y mejor calidad de vida, que eso es lo importante para todos. Es algo que todos apostamos. Para mí realmente fue un gusto haber participado de este ciclo con ustedes. Así que el agradecimiento a ti, al equipo de producción, a las autoridades, y obviamente a todos los compañeros de piso por este año de actividad, en la cual, por lo menos para mí fue muy enriquecedora. Esperemos que también a la gente le haya ayudado a sobrellevar mejor las situaciones o los problemas de salud y salir adelante, porque la vida hay que disfrutar. Muchísimas gracias, Daniel, también a ti. Fue un gusto compartir este año contigo, además, por la amistad que teníamos. Realmente fue más que plaza entera, y todo el equipo, obviamente, de producción, que hacen Canal 20, que hacen que esto se haga adelante. Fue un gusto realmente haber trabajado durante todo este año en este ciclo de Vida Sana. A ustedes nos seguimos viendo a través de la pantalla de Canal 20 todos los días. Que pasen bien. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!